Este fin de semana el senador Hernán Larraín asumió como el nuevo presidente de la UDI, una misión que claramente no será fácil. Debido a los coletazos, por ejemplo, del caso Pente y también a la supuesta vinculación de dos operadores políticos del gremialismo con el caso Cabal, una noticia más reciente. Justamente para conversar del presente de la UDI y de estos desafíos que vienen, nos acompaña aquí en mañana en directo el nuevo timonel del gremialismo Hernán Larraín. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola. Buenos días. Yo justo antes de que usted ingresara contaba en Twitter que ya venía y me preguntaba en voz alta si es que ya estará aburrido de contestar tantas preguntas. Ayer lo vimos buena parte del día frente a los micrófonos. Así es. Ha habido mucho interés en ver qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar este minuto. Me ha llamado la atención es que yo soy un dirigente político que ha asumido la presidencia de un partido político, pero de lo único que me preguntan es de asuntos judiciales, cuando yo no soy, soy abogado casualmente para estos efectos, pero no ha asumido como el jefe de una oficina de abogados que se hace cargo de algo o mucho menos como un tribunal. Yo lo escuchaba hablar de eso, senador, ayer y estuve viendo distintas entrevistas que ha dado desde el sábado en adelante y lo escuché diciendo yo no soy un oficina de abogados, ni defensor, ni persecutor. ¿Cómo los voy a juzgar yo si es que no los ha juzgado la justicia? Yo prometo no preguntarle sobre ese juzgamiento en términos judiciales, podremos hablar de ética, pero de juicios para eso están los tribunales, en eso yo estoy clara. Lo que sí quiero partir por otro lado. Ayer, entre las múltiples reuniones que tuvo, la última, entiendo, tipo siete y media de la tarde, fue con el alcalde de La Masa, que estaba en periodo de reflexión. ¿Reflexionaron juntos ayer? Sí, yo con Francisco de La Masa tengo muy buena sintonía, lo considero una persona muy competente, no solamente ha sido un tremendo alcalde, las votaciones para la reelección superan todo lo imaginable, pero además porque tiene un punto de vista muy original y yo creo que nosotros en la UDI tenemos que hacerle no espacio, sino que mucho espacio para que personas con sus propios perfiles puedan destacar y ayudar a esta renovación permanente que tienen que estar los partidos políticos. La vida va muy rápido, nosotros no podemos ser un partido que se quede en lo que hacía en los años 90, ni siquiera en los años 2000, ya estamos en otra década y tenemos que estar siempre pensando en el futuro. ¿De La Masa se queda o se va? Y creo que el aporte de La Masa es un aporte muy necesario y hemos conversado y se va a quedar. ¿Se va a quedar? Sí, se va a quedar. Yo entiendo sus inquietudes. ¿Cuáles son sus inquietudes, senador? Su inquietud es respecto de la interpretación de ciertos aspectos del voto político o su inquietud más bien de cómo asegurar una proyección de nuestro partido que sea claramente una señal de mucha probidad interna y externa. Y yo creo que tiene razón en el sentido de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo especial para lograr ese objetivo. Y yo creo que, precisamente, yo le decía que personas con su visión, con su mirada, son las que también necesitamos. A veces aparece muy crítico respecto de otras cosas que hace la UDI, pero también hay otros que aparecen críticos desde otras perspectivas. Y lo que yo he planteado es que si he aceptado hacer este cargo, cosa que no buscaba, yo ya había sido presidente de la UDI, por lo tanto, no era algo que yo anhelara hacer. Menos me imagino en este momento. Esa ilusión la tuve en algún minuto dado, no era en este minuto. Ahora, yo sentía que entre una crisis tan delicada, si se pensaba que yo era una persona que podía concitar la unidad, no podía esquivar el bulto, me habría parecido una señal de debilidad. Pero si lo he hecho, es para garantizar la unidad. Y esa unidad interna supone en que estén todos presentes. Y particularmente personas que son las que han tenido mayor sensibilidad crítica, como Pancho de la Maza, como Mario Lavarría, como el mismo Víctor Pérez. Y, por cierto, incorporado, y con el tiempo espero con mucha unidad, con el equipo que ha encabezado en esto Silva, con otros parlamentarios que han tenido una visión más crítica desde la otra perspectiva. Creo que todos tenemos que hacernos un espacio para trabajar juntos por nuestros ideales, por nuestro proyecto político en donde estamos muy sintonizados. Bien, entonces la UDI sigue adelante con Francisco de la Maza. Yo lo escuchaba el fin de semana hablando de los desafíos que vienen entre ellos, reorganizar el tema de la UDI, bueno, el militante, un voto, no es verdad, otra de las cosas que se vienen para el futuro más cercano. Y también la reorganización territorial, con más presencia en el territorio. Y lo que yo pensaba de escucharlo es, bueno, ¿cómo se financia esto? Sé que puede parecer como una ironía, una suspensión, no lo pregunto para nada desde ahí. Lo pregunto desde legítima pregunta de tener más sedes territoriales, más gente en terreno, cuesta plata. Y el financiamiento de la política es lo que está en la base probablemente de esta crisis. Entonces me preguntaba, ¿qué irán a hacer en la UDI? ¿Se van a, por ejemplo, a constituir en una sociedad, parecido a lo que están haciendo en RN hace tiempo, para prestar servicios? ¿Más bien van a copiarle el sistema al PS, que tiene una gerencia, donde organizan, no sé, sus inmuebles y sus platas, para efecto de que les renten y no tener que recurrir al financiamiento externo? ¿Cómo se va a financiar la UDI? Mire, vamos a hacer de todo un poco. Lo primero es, yo estoy tratando de interiorizarme del estado de costo, una especie de auditoría, para tener claridad la situación de ingresos y egresos, los problemas administrativos, las deudas que podamos tener, la forma de su financiamiento, etc. Y yo espero, aquí es la definición de un nuevo diseño de administración, que este esté resuelto lo antes posible. Y espero que sea el más transparente, que nosotros podamos decir, mire, aquí está la conducción administrativa y financiera de la UDI, entre usted en la página web y va a saber absolutamente todo. Espero, no digo el más transparente, porque no quiero tener la soberbia de hacerlo, pero que sea un ejemplo de transparencia. Y que, al igual que espero que todos los demás partidos, antes de que la ley esté lista. Respecto al financiamiento, yo creo que estamos en un problema bastante complejo, porque entiendo que los distintos aportes han disminuido mucho en el último tiempo, y por lo tanto vamos a tener que entrar en una fase distinta. Y nos vamos a organizar. Estamos estructurando, el nuevo tesorero Alejandro Irarrazabal ya está configurando un equipo de personas a través de las cuales vamos a generar un mecanismo de financiamiento masivo a través de todo el territorio, de manera de poder hacer sentir que este partido, quienes lo quieren, quienes lo valoran, están dispuestos a poner mil pesos, si es lo que tienen, o 50 mil. ¿Como una suerte de diezmo? ¿Como una suerte de, quizás, un aporte obligatorio? Como una especie de teletón permanente. Y, por cierto, yo creo que vamos a tener que instalar que la cuota, repito, aunque sean mil pesos, la cuota es un aporte necesario. Obligatorio, por tanto. Para poder, a ver, obligatorio, para poder ejercer derechos, tal vez habría que ver una fórmula de incentivar, mientras la plata no sea obstáculo para participar en política. Por eso digo mil pesos por dar una señal, a lo mejor 500 pesos. Pero por lo menos que, si no puedo poner más de 500 pesos, no pongo más de 500 pesos. Pero que haya la sensación de que este es un aporte nuestro, que tiene otro efecto, además. Cuando uno pone, aunque sea una chaucha, lo que hace es sentirse más partícipe. Porque una manera de incentivar es que la gente sienta que está aportando algo y que tiene derecho a exigir de vuelta. Vamos a establecer un sistema de participación, espero también territorial, más efectivo. Una de las cosas que se decía en el Consejo General es la necesidad de asegurar espacio. Porque aquí se ha ido produciendo una estamentización del partido. Aquí están los alcaldes, aquí están los concejales, los cores, los diputados, los senadores. Los coroneles, los no sé, los... Bueno, hay distintos tipos, los más viejos, los más jóvenes. Hay distintos tipos de... Aquí somos todos uno y hay que integrarlo. Y eso hay que hacerlo en los distintos espacios. Pero porque no hay espacio es que al final la gente empieza a ubicarse en donde está y no donde debe estar, que son los lugares del partido. Pero además que haya financiamiento político del Estado, financiamiento público. Y eso, creo yo, nos va a ayudar a sacar adelante también de una manera más estable y más regular los gastos fijos. Son muchos los desafíos, Senador. Y usted lo decía en algunas de las entrevistas del fin de semana que donde se va a poner a prueba, si es que se hizo bien esto y por supuesto lo que está en el fondo, ¿no? Que es recobrar la credibilidad de la gente en su partido. Va a verse la prueba en las elecciones municipales. Así es. Cuando uno tiene una prueba por delante uno se pone metas, ¿no? Me quiero sacar más de tantos puntos en la PSU, quiero sacarme más de un 5 en la solemne. ¿Qué quieren efectivamente que ocurra en las municipales? ¿Cuándo se considerarían que misión cumplida? Hoy tienen 73 alcaldes. ¿Cuál es la aspiración de la UDI para estas elecciones? No le puedo dar de aspiración. Nosotros lo que sí le digo es que ayer hicimos una larga lista de las actividades y una de las primeras tareas que hemos comprometido es precisamente la agenda municipal. Nosotros la próxima semana, el lunes, en la Comisión Política vamos a constituir el comité electoral para que se ponga a trabajar en la búsqueda de candidatos. Algo había alcanzado a hacer la directiva de Néstor Silva, pero por todos estos asuntos se abortó o se interrumpió el proceso. Lo vamos a reactivar. ¿Se abortó, dijo? Sí. Abortó en el sentido de que se interrumpió. Entiendo. Y lo que nosotros queremos es recuperar el ritmo y volver a poner eso como un trabajo muy importante, con criterios de cómo buscar los candidatos, con calendarios que se cumplan de una manera más eficiente. Y además, en paralelo con eso, ayer ya tuvimos una primera reunión con Renovación Nacional, nos fue a visitar, tuvimos una muy buena reunión en el Espíritu de Unidad, el jueves nos va a visitar el PRI, estamos teniendo relaciones con todos. ¿Amplitud? ¿Tienen fijado cita con Amplitud? Yo voy a conversar con Lili Pérez. Yo tengo mucha amistad con Lili Pérez. Yo siento que Amplitud se ha ido distanciando de la alianza actual, como se llama, no se va a llamar así. Quizás por lo desaliada, ¿no? Quizás por lo desaliada de la alianza. Bueno, se ha ido distanciando. Y yo no sé si eso marca un irse sin regreso o hay espacios para que ella regrese, pero en fin, no es eso lo más inmediato, pero sí voy a hablar con ella. Ella fue muy cariñosa, me envió unos saludos de felicitación. Yo tengo muy buena relación y tengo mucha fe en ella. Yo espero que podamos recuperar eso. Pero no es lo más urgente. Lo más urgente es con los que ya han estado trabajando, que son Evópolis, PRI, RN y nosotros, poder empezar a trabajar este tema. Yo cuando hablo de la unidad, hablo de la unidad interna en la UDI, pero también la unidad de esta nueva alianza que tenemos que configurar. Y hemos estado conversando de distintas formas para poder echar a caminar esto sin partir con grandes declaraciones, sino que más bien partir chiquitito y que de aquí a algún tiempo, el que sea necesario, podamos decirle al país, sí, vamos a hacer ahora algo en serio. Pero lo vamos a hacer oyendo a la gente, ojalá recorriendo el país, para constituir un nuevo movimiento que sirva para hacer una oposición buena, justa, inteligente, pero al mismo tiempo una plataforma que le dé al país una alternativa frente a este mal gobierno que ha sido el de la nueva mayoría. Hablemos de lo que no quería hablar, senador, de esto que lo esbozamos al principio de propósito de que cómo quieren que yo esté juzgando a la gente antes de que lo hagan los tribunales de justicia. Yo insisto, yo entiendo perfectamente bien que los tribunales son los únicos órganos jurisdiccionales que tienen la facultad de decir efectivamente si es que ha habido, si se ha configurado un delito y luego cuál ha sido la participación, si es que alguna, de Pedro, de Juan o de Diego. Pero también entiendo, senador, que hay cuerpos intermedios, como por ejemplo, bueno, para qué decir un partido político, pero como una familia, como un colegio, como una universidad, que tienen un cuerpo de sanciones que corre por otra vía que la judicial. Uno castiga a un hijo o uno castiga a un alumno por copiar en una prueba y eso no es un delito. No tengo que esperar que un tribunal limpie o aclare el tema respecto de ese hecho para yo, dentro de las normas de ese cuerpo intermedio, considerar que eso merece un reproche y por lo tanto un castigo. Veremos si el castigo es un mero reproche verbal o si es que voy a desvincular al alumno del centro de estudios, colegio, universidad, lo que sea. Yo he sentido que eso es lo que se le ha querido preguntar, quizás con otras palabras, por tantos colegas que le han preguntado esto. ¿Por qué la UDI, yo no termino de entender, y se lo he preguntado al expresidente, a todos se los he preguntado, por qué la UDI ha sido tan remisa en hacer un reproche moral respecto de las actitudes de la senadora, por ejemplo, Bena Fonbaer, y del senador Moreira? Y le digo más, yo lo escuché con Matías del Río a propósito del gerente del canal y que usted lo da como un ejemplo de algo que fue tratado de otra manera, pero de una situación similar. Y mi respuesta a eso, senador, y mi observación, que creo que es bien válida, es que uno podrá tener su opinión respecto a cómo se conducen en general los gerentes o los abogados o los médicos, pero de cómo se conduce un senador de la República tiene que haber una vara más estricta. Un senador y un diputado, usted lo sabe bien, son depositarios de nuestra soberanía. Soy yo la que tengo soberanía y la que mando. Y la que en un acto voluntario la entrego a usted para que la ejerza a mi nombre. Y además, yo le pago el sueldo. Insisto, no estoy hablando personalizadamente y no quiero que parezca una prepotencia, pero es así. De modo tal que lo que haga un gerente podremos conversar en otra ocasión, pero lo que haga un senador y un diputado de la República, o un presidente de la República, tiene que tener, y tiene, creo, otra vara. En esa lógica, entonces, la pregunta es, ¿por qué usted, como presidente de la UDI, o la UDI como partido, no ha querido, en reiteradas ocasiones, hacer un reproche ético de las conductas de sus implicados? Mire, yo entiendo la inquietud. Y obviamente este es un tema que es difícil para todos. Yo veía hoy día en el diario, a lo opósito de las imputaciones que le han hecho al nuevo presidente de la democracia cristiana por sus hijos, en el caso Zóquimich, que el Consejo del Partido decía que había que defender la presunción de inocencia y no se le iba a impedir asumir el cargo. Oí el domingo a la presidenta que decía, dejemos que las investigaciones judiciales avancen. ¿Y qué nos pasa a nosotros? No cabe la menor duda que hay conductas que merecen un reproche ético. Y así como la calificación de las conductas, si son delitos, si son sanciones administrativas, o qué, está entregada a los tribunales de justicia, en los partidos políticos esto está entregado al Tribunal Supremo. Es ese tribunal el que es encargado de hacer el reproche ético que se reclama. En ese sentido, no le pidan ni a la directiva de un partido, ni a la comisión política que haga los reproches éticos. ¿Quiénes son parte de ese tribunal ético? Porque la ley establece, la ley no es un invento de los partidos, que cada partido tiene que tener un estatuto, y que en el estatuto hay ciertos órganos mínimos, uno de los cuales es el Tribunal Supremo, y ese Tribunal Supremo es el que tiene que fallar sobre este tipo de reproches éticos, porque los reproches judiciales están entregados a los tribunales. Entonces, el reproche ético que podría venir de ese tribunal... Está en el tribunal. ¿Está? ¿Hoy en día está conociendo? Es un procedimiento que se ha planteado al Tribunal Supremo, que se le ha hecho críticas y se le ha pedido sanciones para distintos militantes por distintas cosas, que están involucrados en los hechos directamente que se investigan por la justicia, o incluso a miembros de la anterior directiva por no haber tomado sanciones respecto de ello. Eso está en conocimiento del Tribunal Supremo, hoy día. Lo que yo diría, que a mí me parece que mientras los tribunales no hayan esclarecido debidamente las responsabilidades, es muy difícil que el Tribunal Supremo se pueda pronunciar en forma. Si se condena el día de mañana a alguien por un delito que ha significado un enriquecimiento, es un tipo de conductas que el Tribunal Supremo va a tener que juzgar y evaluar. Si se condena a alguien porque se hizo parte de una práctica irregular que merece una sanción administrativa, el Tribunal Supremo tendrá que evaluar y considerar cómo se reprocha eso. No se está planteando que no haya un reproche ético. O sea, si lo entiendo bien, senador... Y quiero decirle otra cosa más para que me termines de entender. Yo casualmente, porque las cosas no se dan por la misma razón, sino que por lógicas distintas. Yo soy presidente de la Comisión de Ética del Senado. Del Senado, claro. Y nosotros en enero, a propósito de la situación de algunos senadores que están con distintos tipos de situaciones judiciales, hay un senador hoy día que está formalizado. Hay otros senadores que están en medio de investigación judicial que pueden ser formalizados. Hay otros que han sido acusados por el Consejo de Defensa. Hay distintas situaciones. Son, me parece, cuatro en el caso de los senadores, cuatro o cinco, los que están en esta hipótesis. ¿Qué es lo que hicimos en enero? Nos juntamos, senadores que representan a sectores políticos muy distintos, y dijimos, si hay alguien que está en proceso de investigación judicial, no es prudente que nosotros anticipemos un juicio respecto de ello. Tan pronto lo haya, lo vamos a hacer. Sí, entiendo bien, entonces. Y por lo tanto, aparentemente, uno de los senadores que está en esta situación tendría a comienzos de mayo una definición sobre su situación. Ese va a ser el minuto en que la Comisión de Ética del Senado se va a pronunciar. Nosotros tenemos pocas atribuciones, pocas sanciones en nuestro repertorio, o amenestación verbal, o amenestación escrita. Pero por lo menos es un reproche público, social, si acaso se aplica. Y segundo, termino con esto. Y segundo, quiero además decir que nosotros consideramos que en el caso de las Comisiones de Ética, esto es de una debilidad tremenda. Tengo un proyecto que se está estudiando para corregir completamente la estructura de la Comisión de Ética para incorporar gente que no sea senadores, porque es muy difícil para uno jugar a sus pares, para tener más atribuciones y para tener una capacidad sancionatoria que, por supuesto, no puede llegar a la expulsión del Senado. Eso está en manos del Tribunal Constitucional, que lo puede hacer en ciertas hipótesis, o de los tribunales de justicia, porque cuando alguien es condenado por un delito que merezca pena efectivo, pierde el cargo. Pero nosotros podríamos tomar otro tipo de sanciones que espero se incorporen dentro del repertorio para tener claridad y ser drásticos. Los estándares son más altos y los vamos a exigir. O sea, en la Comisión de Ética, pero volviendo al Tribunal Supremo del Partido, va, está en conocimiento... Es que estaba preocupado de que tu plata estuviera bien gastada. La mía y de todos los demás. Y de todos los chilenos. No, pero lo que le quería preguntar, Senador, en el fondo, no es que no vaya a haber un reproche ético, pero si entendí bien, dado que los tribunales están exactamente conociendo la magnitud y la característica de los hechos, ustedes se van a tomar de la calificación que hagan en los propios tribunales para decidir entonces... Para que el tribunal diga, mire, esto lo vamos a hacer así, esto merece reproche y de esta naturaleza, o de esta otra naturaleza, no sé, eso no tiene que ver el tribunal. Senador, ¿nunca le han dado ganas de contestar a esta pregunta algo mucho más fácil que decir? ¿Sabe qué, Paola? Es difícil, son mis amigos de toda la vida. Mira, esa sería una respuesta fácil, porque sería decir, claro, sentimientos personales. Pero precisamente por eso, yo creo que hay que evitar esa aproximación. Hay que dejar que los tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, se haga cargo de esta situación. Uno tiene solidaridad. Y eso es lo que el Consejo dijo, mire, nosotros con personas que se han dedicado a esto toda su vida, que han hecho posible el partido y que tengan hoy día una situación de involucramiento en la investigación judicial, tengan ustedes nuestro cariño, nuestra adhesión, nuestra solidaridad. Y ya veremos cómo el tribunal resuelve estas materias. Tenemos que en eso ser humanos, solidarios, pero no por eso no podemos dejar de asumir que los tribunales tienen una palabra y que a partir de esa palabra nosotros podamos tener otra decisión que es la que tendrá que tomar el Tribunal Supremo. ¿Cómo se lleva usted con Jovino Novoa, senador? Bien, bien. Hemos sido vecinos muchos años. Ahora me he cambiado, ya no soy más vecino con él. Pero hemos tenido de siempre una vinculación. Él estaba dos cursos más arriba que yo en la universidad. ¿Es fácil presidir la UDI? ¿No se siente usted a la sombra de una figura como Jovino Novoa cuando le toca presidir la UDI, sobre todo en momentos como este? No, de nadie, para serle franco. ¿Sabe por qué se lo preguntó, senador, por una cuestión bien puntual? Yo tengo claro en esta materia lo siguiente. Lo voy a decir, porque a mí me costó mucho armar la lista. Y en un minuto dado yo sentí que efectivamente, a lo mejor, no había tanta unidad en el partido en torno a mí. Yo sé que no había unidad en el partido, que había mucha división. Entonces cuando se empezó a configurar la lista, que desgraciadamente tuvimos muy poco tiempo, estuvimos muy presionados entre el jueves y el viernes. Pero el viernes, en que era difícil armar el puzzle, porque algunas personas que nosotros creíamos habrían resuelto toda duda, no pudieron hacer el cargo por razones profesionales, por las que fueran. Bueno, de pronto yo dije, a lo mejor hay alguien que quiere imponer un nombre. Hay otros que querían vetar un nombre. Entonces dije, ¿saben una cosa? Pongámonos claro. Si yo voy a ser el presidente de la UDI, yo voy a decidir. Si ustedes no creen que yo garantizo la unidad, tienen todas las razones. Pero entonces yo no voy a ser el presidente. Así que o se ponen de acuerdo en esto, o hagan ustedes lo que quieran. De manera que yo siento hoy día tener el respaldo. No tengo a nadie que me mande recado, ni que me diga lo que tengo que hacer. Eso no significa que me mando solo, porque uno tiene que tener el buen criterio de interpretar y trabajar en equipo. Yo trabajo en equipo, y además porque es la única manera de estar seguro de que lo está haciendo bien. Senador, pero ¿qué se hace con el factor no boa? Y se lo pregunto por lo siguiente, por ejemplo, la UDI está haciendo un trabajo que tiene que ver con recuperar confiabilidad, recuperar transparencia, reconquistar al público, y el ex senador no boa con todo derecho, porque es un ciudadano que se para frente a la fiscalía o a los tribunales como mejor le parezca o como mejor le aconsejen sus abogados. Pero probablemente no ayuda mucho la causa de la UDI y no boa, quiera lo o no, va a ser un vocero de la UDI para siempre. Es imposible despegar los destinos. Cuando no boa dice, va a la fiscalía y es lo único que se permite no hablar en la fiscalía, porque yo no voy a comentar aquí cosas con los figurines, yo voy a hablar en la justicia, no con esta fiscalía que está compuesta por figurines. Luego, da una entrevista en el Mercurio diciendo que los políticos han sido discriminados, casi como una categoría minoritaria. Bueno, uno igual escucha la voz de la UDI detrás de eso, no solamente de un ciudadano. ¿Eso no le atornilla al revés a lo que usted quiere hacer? Mire, yo creo que no hay que confundir lo que es una estrategia de defensa judicial a la conducción de la UDI. ¿Y usted cree que la gente no lo confunda? Por eso que yo insisto que yo no asumía aquí en calidad de jefe una oficina de abogados que va a ir a defender a las personas. No, las responsabilidades judiciales son personales. Yo me hago cargo de las responsabilidades políticas que la UDI pueda tener. Incluso la UDI, la directiva de la UDI, yo la apoyé en eso, presidida por Ernesto Silva, pidió disculpas por los hechos que pudieran involucrar y que hoy día afectan transversalmente a todo el espectro político. Pero las cosas son distintas. Unas son las estrategias judiciales y otras son las que toman las decisiones en los partidos y asumen sus responsabilidades políticas. Y yo las voy a asumir cada vez que sean necesarias. No le tengo temor a eso, pero las asumo yo. Quiero decirle que con Jovino yo no había hablado hace muchas semanas. Recién lo hice el día de que yo ya había asumido. Después de haber asumido, después de haber hablado en el Consejo, se me acerca, me dejo, estoy a tu disposición, con toda lealtad, en lo que sea necesario. Muchas gracias. Y así están las cosas. Así es como tiene que ser. Yo además, y termino con un comentario. Yo además, porque una cosa es dejar que las sanciones las tomen los organismos competentes. Pero otra cosa es la actitud de las personas. Yo, por ejemplo, antes de estar involucrado, o pensar siquiera que podía estar involucrado en la directiva, le había dicho Iván Moreira, cuando él dijo que había reconocido que había cometido algunas irregularidades, que él no califica de delito, sino que irregularidades, más bien de carácter administrativo. Yo le dije, mira, yo creo, Iván, que es conveniente que tú no sigas siendo parte de la directiva. Y él me dijo, pienso lo mismo. En realidad creo que no es conveniente que siga siendo parte de la directiva, porque si yo voy a hablar, en lugar de hablar de temas políticos, me van a preguntar de mis casos personales. Bueno, le costó renunciar porque le dijeron que no lo hiciera todavía y estuvo dando vueltas. Finalmente lo hizo. Eso es algo que uno puede conversar con las personas. Porque aquí también hay situaciones individuales y cada uno tiene que tener el buen cuidado en el manejo de sus defensas judiciales de no tensionar a los partidos a que pertenecen. ¿Y en esa lógica entonces, senador? Eso no es una sanción. Eso es algo que individualmente cada persona tiene que decidir. Y esas conversaciones uno las puede tener y uno puede conversar, sugerir, recibir. Me parece que eso está dentro del ámbito de lo posible, pero no tiene nada que ver con sanciones. Es decir, es un buen criterio de actuar con prudencia. ¿Sería un buen criterio y sería prudente que algunos miembros de la UDI que hoy día están preocupados de sus defensas congelaran su militancia precisamente a efectos de que cuando hablen no se confunda su voz sería con la del partido? No, no, no creo que... Eso me parece en extremo duro. ¿Pero si fuera decidido por el propio afectado? Ah, no, no, a ver. ¿Sería generoso? Si fuera un afectado quiere tomar ese camino, es su decisión. Pero lo que quiero decir es que no es necesario llegar a ese extremo porque las personas creen que son completamente inocentes. Y yo tengo confianza en que no solamente lo presumo, sino que yo sé, no sé, no me consta, quiero decir, yo creo que son completamente inocentes. Pero son sus decisiones lo que creen ellos que deben hacer y yo no voy a sugerir jamás una cosa de ese tamaño porque me parecería casi auto imponerse una sanción. Y hay otro argumento más, Paola, que va en esta línea que me parece muy importante. Si los partidos, en medio de un proceso judicial, tomaran sanciones respecto de las personas, me parece que eso sería muy peligroso desde el punto de vista de la defensa judicial. Sí, le escuché el argumento, pero ¿sabe qué? Porque si nosotros decimos, para que lo entiendan sus auditores, nuestros auditores, si la UBI dice ya, fulano de tal debe congelar la militancia, fulano de tal debe ser expulsado. Oye, el fiscal va a decir, mire, señor juez, el partido ya decidió sancionarlo. Imagínese usted qué va a hacer. Tiene que sancionarlo. Senador... Puede convertirse en un argumento de la acusación. También se puede convertir en un argumento... Y no nos corresponde a nosotros. Sí, pero también, senador, se puede convertir en un argumento de la acusación que hay una protesta callejera diciendo culpable, culpable, y eso no es un argumento. Finalmente volviendo, pero volviendo a la lógica del cuerpo intermedio... No es lo mismo porque cuando un partido hace eso es una institución pública respetable. Está bien, pero sí... Cuando hay una funa en la calle, nadie la valoriza más por lo que eso representa. Está bien, cambio el ejemplo. Si echaron a mi hijo del colegio por robar una prueba, por copiar una prueba, eso mal podría ser usado por un juez que esté cumpliendo con su trabajo como corresponde, como hecho prefigurativo de que se haya efectivamente cumplido con un tipo penal. Corre por cuentas separadas y además, y además, senador, la vara para medir la culpa penal versus la culpa en el colegio, o en este caso mutatis mutandi en el partido político, es de otro tenor. Paola, pero es que el tema es distinto. Porque si expulsan a un hijo tuyo, un hijo de cualquier persona del colegio, porque lo acusan de copiar, ¿no? Lo lógico es que tú, de inmediato, lo sanciones, porque lo que ha hecho es indebido. ¿Y qué pasa si no hizo eso? Y si tu hijo te dice, mire, le juro mamá que jamás he copiado. Aquí hay un problema de otro tipo y por eso es que me han echado. Entonces, tampoco puedes llegar y juzgar mientras no tengas claridad de los hechos, porque también se puede equivocar el colegio al expulsar. Entonces, yo en esto pido que tengamos mucha prudencia y sobre todo porque está la honra de las personas. Está pasando una cosa muy atroz. Pero, mire, si una figura política cualquiera va pasando frente a un lugar que sea una sede de Suaquimich y alguien le saca una foto en el minuto que va cruzando y aparece en el fondo el letrero. Van a decir, y si eso lo publican en el diario, yo lo vi salir de reunión y estaba ahí y además iba con una bolsa recibiendo plata. ¿Me explico? Yo creo que aquí estamos en un nivel de exposición mediática, de linchamiento mediático que uno tiene que evitar. Y por eso hay que ponerle paño frío. Y por eso yo lo que pido es que cuando conversemos, conversemos de aquello para lo cual soy competente, que es de hablar de política. Yo, por ejemplo, le hice un llamado a la Presidenta. Presidenta, ¿por qué no trabajamos juntos la agenda ciudadana? Porque la gente nos mira a nosotros y dice, bueno, los políticos al final o viven peleando, o viven trabajando para sus propios intereses. Y ahora además viven en problemas judiciales. Entonces yo digo, por favor, eso no es así. Hernán, ¿pero no es acaso política también consensuar las reglas del juego con las cuales ustedes mismos políticos van a operar? Yo entiendo, hay una política ejecutiva que tiene que ver con la agenda, con el norte, con el barro. Pero hay una agenda política también que está a la base de eso. Lo cual aquello no se puede hacer, que es precisamente cómo nos financiamos, cómo nos conducimos, qué se espera de nosotros. Absolutamente. Esa es la primera agenda. Y en esa agenda estamos trabajando. Nosotros, un grupo de senadores transversal, con la senadora Isabel Allende, anterior Presidente del Senado y la actual Patricio Walker, Felipe Arboe, Alberto Espina, hicimos esto. Incluso con Felipe Arboe, nosotros presentamos, a mediados del año pasado, una agenda de modernización de la política, antes de que estallaran todos estos casos, Pentas, Zocchi, Cavallo, lo que fuera. Porque creemos que hay que hacer algo distinto. Personalmente, yo vengo trabajando en los temas de transparencia y prioridad desde hace muchos años. Yo soy autor de la ley de transparencia que rige hoy día en Chile. Así que, en esa materia he trabajado mucho y hemos planteado hoy día. Si hay voluntad política, yo diría en dos, tres meses tenemos una agenda que va a poner el nivel de Chile muy arriba. Es más, ya tenemos una buena legislación en muchos aspectos que está siendo bastante señera a nivel internacional. Yo, esta semana, perdón, este mes, a fin de mes, voy a Estados Unidos a una serie de reuniones con organismos internacionales a exponer esto porque yo también codirijo un grupo de trabajo sobre el Parlamento Abierto que tiene incorporado a muchos países en donde nuestra experiencia ha sido muy útil. Pero nos damos cuenta que tiene vacío. La vamos a corregir. Eso es lo primero. Pero que no sea lo único. Si el gobierno está paralizado, el Congreso está paralizado, la política está paralizada, el país sigue funcionando, pero nosotros estamos paralizados. Es muy grave eso. Nosotros, por lo tanto, junto con resolver estos temas, tenemos que volver porque la gente sigue con el lodo en el norte, preocupada de los incendios en el sur. La gente de Alparaíso reclama que se acabó el incendio y los dejaron botados. Hace un año. La gente sigue demorándose una hora y media en llegar al trabajo. Otros reclaman por los abusos de las ISAPRES. Y nosotros, preocupados de estos casos que vienen a estar en los tribunales, ¿por qué no dejamos que los tribunales se hagan cargo de lo suyo y nosotros hacemos política, entiendo por política, salir a resolver los problemas de la gente? Eso es lo que yo pido. Senador. Y a eso es lo que quiero dedicarme como presidente de la UBI. Se me acaba el tiempo, pero no puedo no preguntarle por Michelle Yorrat y su permanencia o no en el servicio de impuestos internos, en su mirada. ¿Corresponde que él siga? Bueno, yo planteo la presunción de inocencia para todo. ¿Y por qué a Michelle Yorrat no se la vamos a dar? Veamos qué es lo que ha hecho, qué cosas son las que están involucradas. Yo creo que este es el tema. ¿Por qué basta con que alguien levante una imputación respecto de alguien y eso significa que tiene que ir para la casa y por lo tanto queda sancionado para siempre? Yo creo que aquí es donde está el tema. Yo creo que hay que dejar que las instituciones trabajen. Hay que dejar que las investigaciones del Ministerio Público, de impuestos internos, de quien sea, se hagan efectivas. Y por cierto, si hay dudas y si esto se va acreditando en el tiempo, puede que se haga imposible la permanencia de Yorrat como director de impuestos internos. ¿Pero qué pasa si todo se despeja y se aclara que todo esto fue un trabajo como cualquier otro? ¿Por qué lo vamos a ver sancionado antes de que se acrediten los hechos? Yo pido prudencia. Si al final la presunción de inocencia en realidad es un derecho humano, porque está la honra de las personas cuestionadas. Es verdad. Entonces, no hagamos todavía de las personas, no sé, personas que al final pierden su honor y no lo recuperan nunca más. Hay todo un tema respecto de la presunción de inocencia y la mujer del César, que tiene que serlo y parecerlo. Pero eso va a ser para la próxima conversación, senador. Yo podría dejarlo aquí hasta la hora de almuerzo, pero tenemos que hacer, usted tiene que hacer y nosotros tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias y suerte. Totalmente. Hasta luego. Chao.